Tuvimos encuentro con los principales operadores del mercado de Brasil, estuvieron presentes también los ministros y secretarios de turismo del resto de las provincias, con lo que también pudimos evaluar la situación global de Argentina. Hicimos fundamentalmente muchísima prensa, que era el objetivo principal de estar presente ahí, con los principales medios, tratar de llevar la tranquilidad de la absoluta normalidad con la que vive Bariloche, y la novedad de estas primeras nevadas que hemos tenido, así que la verdad que creo que fue muy bien. También trajimos mucho material gráfico de notas que se han levantado sobre Bariloche, las nevadas, creo que estamos muy bien posicionados este año, también estuvimos chequeando la campaña que se está desarrollando, cabe recordar que estamos en 38 salas de cine de San Pablo, con un video realmente muy atractivo, en medios gráficos, en radios, así que bueno, estamos la verdad que como decía, muy bien posicionados y confiamos en que vamos a tener una buena temporada respecto a Brasil. Cuando vuelve buena temporada, la verdad que somos conformistas, pensar en que pueda venir la misma cantidad que vino el año pasado, en función de la coyuntura que está viviendo Brasil en este momento. La devolución de los operadores ha sido un poco esa, que Bariloche va a ser el menos afectado, que creen que no va a haber una caída en las ventas, no así sucede con otros destinos, fundamentalmente con Europa y Estados Unidos, que sí le está costando mucho vender ese producto. ¿Esta caída de las ventas depende justamente de la situación financiera de Brasil? Sí, sin duda, no tiene que ver ni con Bariloche ni con el resto de destinos, es una coyuntura netamente interna de Brasil respecto a su economía, pero bueno, en ese sentido Bariloche digamos que es el mejor posicionado, con un buen tipo de cambio, con una conveniencia cambiaria para el brasileño, y sumado a eso, a la promoción que se ha hecho en función del producto nieve, apuntamos a mantener por lo menos el mismo caudal de público. ¿De todas maneras consultan por cómo está Bariloche, luego del volcán Calbuco, del temporal de lluvia? No, el temporal de lluvia directamente no es un tema que les ha llegado a ellos, y sobre el volcán en ningún momento trascendió demasiado, la verdad que las notas sobre nieve han tapado cualquier pequeña gacetilla que ha salido respecto al volcán, no es un tema hoy el tema volcán, pasa netamente por si la gente viaja o no, de acuerdo a la coyuntura económica. Pero estamos bien posicionados con el tema nieve. ¿Se espera turismo también de otros puntos de Latinoamérica? Sí, en función de esta realidad y también de la realidad nacional que estamos viviendo, estamos en un año electoral y sabemos que los años electorales son más lentos en cuanto a la decisión de los viajes respecto al turismo, nos hemos ocupado de apuntalar fundamentalmente al resto de Latinoamérica, donde nos presentamos también con una conveniencia hacia la gente importante. Así que acaba de venir también una parte del equipo técnico que estuvo en Colombia, haciendo capacitaciones en el interior, estuvimos el lunes pasado, yo estuve en Santiago de Chile, haciendo una capacitación fundamentalmente apuntada al turismo estudiantil que viene creciendo a pasos agigantados realmente, un trabajo que venimos haciendo desde hace dos años, con una estrategia marcada, con páginas web, con una derivación de consultas hacia alianzas con operadores que tenemos en lugar, pero para darle datos referenciales de 7.000 chicos que vinieron en el 2013, 18.000 vino en el 2014 y apuntamos a superar los 25.000 para este 2015, realmente son cifras muy importantes, no solamente por el chico que está viajando en el momento, sino por la fidelización que se logra con el turismo estudiantil, lo hemos visto en Argentina y ahora lo que estamos intentando es lograrlo también con los países de Latinoamérica. Y bueno, continuando con la respuesta, también hemos estado en Bolivia presente, hemos estado en Perú, así que nada, hemos hecho todo lo posible, la verdad, en todos los mercados de Latinoamérica, trabajando también con promoción y con campañas, y también hemos reforzado el mercado nacional para tratar de compensar cualquier eventualidad de caída sobre el mercado de Brasil, de ahí que han salido las campañas de nieve para toda Argentina, de ahí han salido también la campaña puntual a Rosario y a Córdoba, se ha trabajado realmente muy intensamente todo este año. ¿Cómo está el Cerro Catedral después de este alud que sufrió hace algunas semanas? No, creo que se ha trabajado mucho en la parte gruesa, digamos, con la maquinaria, falta terminar de adecuar los dos comercios afectados, pero básicamente el resto del Cerro Catedral, ustedes saben que no fue afectado, los medios troncales, el resto del comercio, ya está todo casi cubierto de nieve hasta la base y tenemos pronósticos de que van a continuar las nevadas esta semana, así que vamos a llegar a la temporada en perfecta situación, digamos. Digamos que no va a afectar entonces la fecha que estaba prevista para la apertura. No, está prevista para el 27 de junio, estamos trabajando en la Emprotour en conjunto con el Cerro Catedral para ver qué planteo hacemos, no solamente con los medios nacionales, sino con algo de artística, ahí está trabajando el equipo técnico de la Emprotour.